En medio de las discusiones sobre las plumas de los ganchos, no podemos dejar de recortar que la corrupción es gran problema nacional. Lo que está pasando hoy en Cali es un ejemplo contundente que corrobora algo que he repetido en innumerables oportunidades. La forma como se llega al poder, así se gobierna. Mire cómo hacen las campañas y va a ver cómo van a ser los gobiernos. Los socios de la coalición que llevaron a Jorge Iván Ospina a la alcaldía de Cali, hoy están llenos de puestos en alcaldía y gobernación, puestos y contratos. Y las empresas públicas de Cali, una empresa que fue gran ejemplo para toda Colombia, una vez más repite una historia de saqueo. Los corruptos siempre cambian de disfraz para las nuevas elecciones. El año entrante habrá elecciones y todos esos que hoy se están escurriendo, que se están desapareciendo en el protagonismo de la corrupción en Cali y en otras partes del país los vamos a volver a ver disfraz. Mucho ojo, ahí es donde está una de las claves para luchar contra la corrupción. Y especial ojo con Medellín, donde están pasando cosas todavía mucho peores. Que los organismos de control vayan hasta el fondo en el escándalo de abuso, despilfarro y corrupción de Cali. Porque los torcidos fueron muchos y muy grandes. Porque en Colombia no puede seguir sucediendo que se hacen elegir en nombre del cambio, pero aliados con los mismos, con las mismas que son los que se supone que hay que cambiar. Y una vez ganan las elecciones, también gobiernan con ellos de forma tal que no cambian las cosas, sino que se siguen en el peor. Pero eso sí, además nos quieren obligar a que pensemos que aquí no está pasando nada, simplemente porque son amigos de algún otro que también dice que es el representante del cambio.